Dime, cantinero, que sabe de pena A los cuantos bravos, y lo de ella Oye, Gabriel Y eso es Jorge, y lo voy a tomar pera Para que bailes y gocen En este año nuevo Y leche roja, carnal Quisiera morirme en una borrachera Por el quiso de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se me van con nada Me da mucha prisa Por ir a buscarte Luego un día arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he vivido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime, cantinero, que sabe de pena A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar tus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo viendo Y que como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Sufre, sufre Sufre Mi loco corazón Y a través del vaso Por ella me macho Por ella no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastiman A través del vaso Yo la sigo miendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo